Entre besos, lágrimas y emoción se realizó la gran final de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde Potro y Mane quedaron en segundo lugar, mientras que Ferca y Jorge el tercero. Las Estrellas Bailan en Hoy ya tiene a sus campeones, Violeta Isfel y Luis Fernando Peña. Pese a la lesión de Mane, la famosa y Potro quedaron en segundo lugar y como los favoritos del público. En medio de los problemas personales de Ferca y un inesperado beso en la final, la actriz y Jorge quedaron en tercer lugar. Las Estrellas Bailan en Hoy, campeón de campeones, llegó a su fin este viernes 16 de diciembre y con una fusión de géneros, las seis parejas finalistas lo dieron todo en la pista. La gran final del reality estuvo llena de emociones, pues incluso Galilea Montijo manifestó un malestar para el momento final pero pudo seguir conduciendo y dar los resultados, siendo Violeta Isfel y Luis Fernando Peña los ganadores de la tercera temporada del concurso de baile, mientras que Mane y Potro fueron los favoritos del público y quedaron en segundo lugar, además Ferca y Jorge quedaron en tercer lugar. La tabla de posiciones de Las Estrellas Bailan en Hoy, campeón de campeones, quedó de la siguiente manera. Sexto lugar, Toñita y Toni con 96 puntos de calificación del jurado y uno extra de El Indio Brian y La Chupitos. Quinto lugar, Candela Márquez y Carlos Speitzer con 97 puntos en total teniendo cuatro puntos del público, uno de El Indio Brian y La Chupitos y 92 de los jueces. Cuarto lugar, Romina Marcos y Joss Gutiérrez con 98 puntos en total con 6 puntos del público y 96 del jurado. Tercer lugar, Ferca y Jorge con 101 puntos en total, teniendo 92 de los jueces y 9 del público. Segundo lugar, Mane y Potro con 86 puntos del jurado y 23 del público, teniendo 109 en total. Además recibieron un trofeo por haber sido la pareja que tuvo más puntos por parte del público, siendo los favoritos. Primer lugar, Violeta Isfell y Luis Fernando Peña con 110 puntos en total tras obtener 88 del jurado y 22 del público. La gran final comenzó con un increíble opening en el que no solo las parejas concursantes bailaron, sino también los conductores del programa, hoy, así como los jueces. Al ritmo de, All I Want For Christmas Is You, concursantes, jueces y conductores bailaron junto al Grinch vestidos de forma navideña y la gran sorpresa llegó cuando Latin Lover besó a la maestra Emma Pulido al final del performance. Ya en el concurso, luego de haber sufrido una lesión en la semana del boomerang, Manelic se presentó junto a Potro y Oscar quien acudió en apoyo para la pareja de baile y Potro asombró al dar la noticia de que será Emmanuel en la obra de teatro musical, Mentiras, mientras que también los asesores comentaron que pudieron encontrar disciplina tras su participación en estereality y demostraron que pueden tener un lugar en el mundo del entretenimiento. Por su parte el tercer lugar, Ferca y Jorge sorprendieron al darse un beso en su coreografía final y aunque fueron cuestionados al respecto prefirieron guardar silencio, pero Galilea mencionó que habría sido parte de la coreografía montada. Otra de las sorpresas fue que Lambda García, gran amigo de Ferca apareció con la pareja de baile para apoyarlos en la pista y fue llamado, prap, o parte de los recursos o elementos de la escenografía por parte de Albertano, lo que causó las risas en el foro pues Lambda ya es campeón de, las estrellas bailan en hoy. Quienes también se dieron un beso cariñoso fueron Toñita y Toni, pues los cantantes expresaron lo mucho que se quieren y admiran tras haber estado juntos en esta aventura donde los problemas de Toñita también dieron mucho de que hablar y Toni aceptó que no fue fácil lidiar con ello pero la apoyará siempre. Por otra parte, Candela pidió perdón al público por ausentarse en los últimos programas debido a que se encontraba filmando una película, por lo que tuvo que ensayar su coreografía a través del teléfono y de último momento junto a Carlos Speitzer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!